Oh, 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 na, 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 na Donde tú, nena, tú me decías Que cambiara, que lo hiciera por amor Que tú me querías Que por más que me jurara en la calle No me dejarías Esto es un reto que tú me has puesto Ay, 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 vida mía Eres la dueña de mi corazón La calufla todo mi día Esto es un reto que tú me has puesto Ay, 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 vida mía Eres la dueña de mi corazón La calufla todo mi día Lo que impensable, lo repé La mariposa, lo leque Lo flambe Y lo foca guay Cambiaré, cambiaré Contigo, nena, hasta el final Yo lo haré, yo lo haré Porque como tú no hay otra igual Cambiaré, cambiaré Contigo, nena, hasta el final Yo lo haré, yo lo haré Porque como tú no hay otra igual Yo lo haré, yo lo haré Yo lo haré, yo lo haré Porque eres tú la mamacita de la que me enamoré Yo cambiaré, yo cambiaré Yo lo haré, yo lo haré Y no habrá tiempo, nena, hasta el final Yo lo haré, yo lo haré Contigo, nena, hasta el final Yo lo haré, yo lo haré Porque como tú no hay otra igual Te digo, guapo Yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré Yo lo haré Yo lo haré, yo lo haré Yo lo haré, yo lo haré Y no habrá tiempo en el instante Que más le hay que buscar Yo lo haré, cambiaré Contigo, nena, hasta el final Yo lo haré, yo lo haré Porque como tú no hay otra igual La nirofina y el papelito Carrochirrico, dale play Toca, que toca, que toca, toca O te pa'é Yo recuerdo que ya no llegó a donde sentía Que mañana un segundo, nena, tú me decías Que cambiara, que lo hiciera por amor Que tú me querías Que vos más que me ocurrían en la calle No me dejarías Esto es un reto que tú me apuesto Ay, 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 vida mía Seré la bella de mi corazón La calumbre todo mi día